El, 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 el poderoso Apocalipsis Vamos a hablar hoy ¿Quién lo escuchaste? Se llama Sole y muy triste Apocalipsis ¡Para mi chamaco chile! ¡Sole! ¿Cómo dice? ¡Muchice! Está tocando Chucho Ponce ¡Echale el sabor hoy! ¡Echale el sabor y ser! ¡De regreso! ¡Bien! ¡Wepa! ¡Para mi compadre! Esta noche ¡El magnífico Rogers! ¡Qué triste! Todos los magníficos de la cumbia ¡Sole! ¡Se llama Sole y muy triste! ¡Echale! ¡Echale el sabor! ¡Echale el sabor tornado! ¡Sole! ¡Enrique! ¡Álvaro! ¡Wepa! ¡Exander Godínez! ¡Baila bonito! ¡Ja, ja, ja! ¡Wepa! ¡Y se ya llegaron! ¡Wepa! ¡Toda mis agarros! ¡Toda mis estación 5 de mayo! ¡Siempre le vamos a apoyar! ¡Esta noche pa' Chamaquillo! ¡Calaveras! ¡Para el pif! ¡Posten ver un loco choro! ¡Esta noche! ¡Para la reina de reinas! ¡Payicel Vázquez! ¡Toda la que faltaron! ¡Toda las 5 de mayo! ¡Hoy siempre contigo Apocalipsis! ¡Yo no me encuentro desde que ya se fue! ¡Cóntalo bonito! ¡Se fue con otro y a mí me abandonó! ¡Como dice! ¡Solo su risa! ¡Y se sube un Apocalipsis! ¡Que me quedó! ¡Porque ser el poderoso! ¡Te seguimos! ¡No importa la distancia y el tiempo! ¡Pero siempre! ¡Venimos! ¡A bailar y a celular! ¡Magnífico de la cumbia! ¡Ghetto Vázquez! ¡Para mi compadre! ¡Yo era muy feliz! ¡Rogar! 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 ¡Magnífico de la cumbia! ¡Para Paulino Garino! ¡Su vida perdizó! ¡Tremendísimo Beto Junior! ¡Poncho Pérez! ¡A los! ¡Para David Limón! ¡Su vida perdizó! ¡Valdimani! ¡Memo Mix! ¡Yo! ¡Todos los magníficos de la cumbia! ¡Ale! ¡Mi compadre! ¡Ale! ¡El famosísimo Real! ¡Cingo! ¡El Santa Isla! ¡A la Perva! ¡Échale el sabor! ¡Ale! ¡Pasó los días! ¡Cómo dice! ¡Tomando licor! ¡Ajá! ¡Tratando de olvidar! ¡Para el chino! ¡De lo mal que fue! ¡En la cantina! ¡Ahora se la pasa a las cantinas! ¡Poco facilino! ¡Porque no es solo! ¡Y muy triste! ¡Pasó la vida! ¡Cómo dice! ¡Toma! ¡Dice que suene la rola! ¡Este escuche bien perro! ¡Su risa! ¡Magnífico de la cumbia de puro corazón! ¡Me quedo! ¡Pasó la vida! ¡Hamosísimo Real! ¡Bolito! ¡Inquieto Vázquez! ¡Tapil Limón! ¡Nivani! ¡Palgalino! ¡A mí se me quedo! ¡Vendo Yuyo! ¡Oncho Pérez! ¡Toncha Lovana Zendera! ¡Esa Coqueta Paraña y García! ¡Enrique Godinez! ¡Royer Mix! ¡Torino Sega! ¡Panarrichi! ¡Poblanos Starks! ¡Chiquilín Chino! ¡Papocholo! ¡El Pequeño Lucas! ¡Estamos aquí con el Poderoso! ¡Coqueta Apocalipsis! ¡Allán Pérez! ¡Solo y muy triste! ¡Desde que te fuiste! ¡Ajá! ¡Pensábalos! ¡La Familia Olivares! ¡Palo Arroyo Olivares! ¡Lusica Peña! ¡Esta noche! ¡Felicinares! ¡Ricandro Romero! ¡Luisina Herrera! ¡Los Pariones Bautizos! ¡Y ahora! ¡Oye! ¡Uepa! 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 ¡Para René García! ¡Lunas y Tomás! ¡Maricela Romero! ¡Delíferrazo! ¡Esta noche! ¡Para Río de Arreglo! ¡Rojas! 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 ¡¿Quién? ¡Sanfue! ¡Mi compadre! ¡El famosísimo René! ¡Palo Magnífico! Paso los días ¡Esta noche presentes! ¡Esta noche presentes! ¡Tomando licor! ¡Tratando! ¡Esa balón! ¡De hablar! ¡De lo mala que fue! ¡Ripi Nueva York! ¡En la cantina! ¡Esta noche mi compadre Alex! ¡No olvidaré! ¡El famosísimo Chino! ¡Oh pasión! ¡Ya no llores carnalito! ¡Así lo viví! ¡Que el cabo hay más! ¡Paso la vida! ¡Oye! ¡Tomando licor! ¡Tomando licor! ¡Solo su risa! ¡A mi se me quedó! ¡Échale sabor! ¡Paso la vida! ¡Ajá! ¡Tomando licor! ¡Ven más! ¡Solo su risa! ¡A mi se me quedó! ¡Trompetinos! ¡Mamoroso! ¡Adiós! ¡Solo y muy triste! ¡Tromando licor! ¡Oye! Tratando de olvidarla, que lo mata que te en la canta Yo la olvidaré, o pa' si vino, así yo viviré Paso la vida tomando licor, con su risa a quien se me quedó Paso la vida tomando licor, con su risa a quien se me quedó Paso la vida tomando licor, con su risa a quien se me quedó Oye que es amor, solo y muy triste Vale, Riffin Navajanay, la familia Libares Paso los días Tratando de olvidarla, que lo mata que te en la canta Yo la olvidaré, o pa' si vino, así yo viviré Paso la vida tomando licor, con su risa a quien se me quedó Paso la vida tomando licor, con su risa a quien se me quedó Celebrando nuestro aniversario, junto a mi combate, el magnífico Rogan Ayer nos vemos en agosto Se va Solo y muy triste Riffin Navajanay El famosísimo El poderoso Hasta aquí damas y caballeros En esta noche para los seres En esta grabación que los dijo Solo Y muy triste esta noche para los seres Hoy por con Luke Donesonino Apocalipsis Mix